La noche está tan perfecta que ni te ves Ese vestido cordón Tú sabes que eres mi morena De todas formas tú eres la primera Tú a ti te llevas donde quieras Todas las llamas tu manera ¿Qué es eso? Y entonces, yendo, yendo, yendo Yo sé que en tu momento, en tu momento, en tu momento Yeah, yeah, yo no cambio ni idea Con ella me fluye en el lugar Como una chica en criminal No me llevo mal, y ella me sacó el animal Si me creas yo te puedo llevar de Puerto Rico a Cartagena De Puta Cana a Venezuela Yo me llevo a donde quiera Todos los ojos en mi manera Como una de Puerto Rico a Cartagena De Puta Cana a Venezuela Yo me llevo a donde quiera Todos los ojos en mi manera Si me creas yo te puedo llevar de Puerto Rico a Cartagena De Puta Cana a Venezuela Yo te voy a llevar de Puerto Rico a Cartagena Yo te voy a llevar de Puerto Rico a Cartagena Bailando, te bailas en la boca Tú sabes si te duermen, me toca Tú sabes que estás loco, tú te pones loco Y así la voz, y así la voz Te llevo yo, te llevo yo, yo Te llevo yo, yo te llevo yo, yo te llevo yo ¿Cómo dices? ¿Se va cantando? ¿Cómo dices? ¿Se va cantando? Así que, gájate, gájate Suéctate, gájate, gájate ¡Bailando, bailando! ¿Se va cantando? Siéntate, gájate ¡Bailando, bailando! Fés, gájate ¿Cómo de? Fés, gájate Fés, gájate ¿Qué es? Fés, gájate Si te lo ves, si te lo ves, si te lo ves Si te lo ves, si te lo ves No te estás tan perfecta, que no te vas Ven y darte en la puerta Tú y otra vez Tú y otra vez